hola qué tal amigos les saluda una vez más luis cuadrado de la sede technology vamos a comenzar con el tutorial de interfaz profesional avanzada con autoplay de estudio versión 8.5 vamos a pasar de esto a esto vale en la descripción del vídeo le voy a dejar el link para que pueden dejar este material y los links oficiales de donde descargué las imágenes ok entonces no sé tú más vamos al tutorial y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!